Después de la Segunda Guerra Mundial, me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. En la mitología magiar antigua, en la mitología egipcia griega, la caldea súmera, se habla del mundo subterráneo, es una de las huellas antiguas para llegar a concretar en el Ecuador, para abrir un nuevo camino, una nueva entrada, pero conozco muchas otras en el Perú, en Bolivia, en el lago Titicaca, concretamente en Saksalhuaman, en Cusco, y muchos otros lugares donde se puede descender. Pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Grandes túmbres y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Quienes están con la verdad, quienes están con la verdad, quienes están con la verdad,